Todo noticias. Estados Unidos. El aeropuerto internacional de Los Ángeles es el tercero más transitado de Estados Unidos. Más de 100 empleados del aeropuerto viven en el estacionamiento. Cansados de sus largos trayectos para llegar a sus hogares o abrumados por el alto precio de los alquileres en California, decidieron instalarse en el estacionamiento del aeropuerto, y las autoridades del aeródromo lo permitieron. Al entrar al estacionamiento, es una comunidad compuesta de caravanas o casas rodantes, todos ellos trabajan en algún sector de la industria de la aviación, hay pilotos, copilotos, asistentes de vuelo, mecánicos, trabajadores de las empresas de carga de mercancías y personal que trabaja en el aeropuerto. La mayoría de los habitantes de estas casas rodantes, son hombres solos, pero también hay algunas mujeres, y también hay algunas parejas. El rugido de los aviones que sobrevuelan las caravanas, a pocos metros de altura, sin duda debe ser atormentador, pero los habitantes de esta peculiar organización urbana, parecen acostumbrados y no tienen queja alguna. Un piloto que trabaja hace 11 años gana unos 70 mil dólares al año, y vive en un trailer del año 1973 que era de su padre. Las ventanas las tiene tapadas con papel oscuro para poder dormir, hace deporte en un gimnasio cercano y se ducha allí para ahorrar agua, dice que su trabajo le encanta y por eso hace más de 11 años que lo viene ejerciendo. Afectados por la crisis económica de 2008, y por el declive de la aviación comercial, se dieron cuenta de que no merecía la pena ir y volver cada día a su casa, en algunos casos situada a cientos de kilómetros de Los Ángeles, y por eso viven allí desde el año 2008. Sin embargo, el futuro de la comunidad no está garantizado, la entidad que gestiona el aeropuerto, Los Ángeles World Airports, ya no está tan tranquila con la existencia de esta inusual urbanización, y se está planteando desalojarla. Sus habitantes, que pagan menos de 100 dólares al mes por el espacio que ocupan, no se alteran, saben que es una forma de vida temporal y están dispuestos a aprovecharla hasta que sean desalojados. No olvides suscribirte al canal Todo Noticias para informarte de la actualidad mundial.